qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo gliken house scg 007 y como dice el título de esto del emanso 1021 a la calle bueno después de que confirmara su presencia la nueva categoría hypercars del mundial de resistencia la marca gliken house el gran que jos quiere decir anticipa el diseño de este mismo auto en su versión de calle no puede ser más espectacular pero qué le parece si hablamos de aquello bueno de hecho parece un ferrari f50 que renació pero en realidad de lo último de la escudería cameron gliken house el fabricante especializado en automóviles de carrera que como se recuerda fue uno de los primeros en alistarse a la nueva categoría del campeonato mundial de resistencia la ya mencionada hypercars bueno bueno así lo que tienen delante se llama gliken house ssg o sea ssg 007 la versión de calle del bólido de carreras que con el mismo nombre y características técnicas talera va a estar listo para la homologa homologación fia en julio de este mismo año bueno de hecho uno de los requisitos impuestos para para ello en este auto en este tipo autos los grandes protagonistas las futuras 24 horas de le mans en de en detrimento de los lmp 1 es precisamente contar con al menos 25 unidades con especificación de calle bueno el este auto de la marca gliken house es el primero de estos hypercars que ha dejado ver su variante homologada para carretera aunque a través de estas recreaciones virtuales lo cual viene a demostrar que el proyecto marcha por buen camino este modelo 007 tendrá una versión realmente especial y será y va a rivalizar con modelos como el aston martin valkyrie o el toyota gr super sport si bien la fia espera que la nueva normativa anime a otras a otras a otras automotrices a otras grandes compañías automotrices a regresar a esta carrera bueno recordar que a nivel técnico estos hypercars estamos están equipados con un bloque biturbo tipo b6 de 3 litros y una potencia próxima a los 840 caballos de fuerza mientras que su peso sólo de 1100 kilos en el caso de su versión de calle el bloquejo like en host realizará diferentes ajustes en la suspensión en la parte eléctrica en los sistemas seguridad de un vehículo que según ha anticipado el propio fabricante estadounidense va a rondar los 1,9 millones de euros algo así como ciento algo así como 190 millones de pesos chilenos y bueno caro sin duda pero se habla de una máquina altiza al de altas prestaciones con una mecánica de carretera o sea con una mecánica de carrera una enorme exclusividad y una estética como mínimo inconfundible este último es algo que ya se puede comprobar por sí mismo el resto se verá la en la pista y con esto me despido adiós camifuera chao y